Eso te va a hacer bien viral a la verga. Qué pesados con la peli de Black Panther. Si quiero ver negros y panteras ya me voy a África y así por lo menos me da ébola y muero. Nah, chat. Nah, hermano. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No. No, en esa época me pasé de verga. Me pasé de verga y aparte la película de Black Panther. Es que, ¿sabéis qué? Yo creo que había que verlo en retrospectiva, hermano. Había que verlo en retrospectiva. O sea, si hubiese sabido lo verdaderamente mierda que iba a ser la segunda peli de Black Panther. Nunca habría tuiteado esto, lo juro, güey. Lo juro. Ni siquiera había visto yo la película. Cuando tuiteé esto yo ni la había visto, sinceramente. No voy a mentir. No voy a mentir, chat. Me deslindo. ¿Qué? Anton, no me dejes, güey. No. ¡Ey! ¡Qué mierda! ¡Qué puta mierda! Pues, ¿qué tiene de malo? Todos aquí también, ¿no? Si son bien ricos los penes, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Si están bien sabrosos acá, se antojan. Yo me despierto con ganas de... Ah, puta madre, otro día más que no amanezco con un pito enterrado en la boca. ¿Qué? Greco, gracias por los ocho. Gracias por los ocho meses, hermanito. Chat, no os voy a mentir. No voy a mentir. La primera película de Black Panther para mí es top tres películas de Marvel de toda la historia. Sé que no van a bancar. Sé que mucha gente no va a bancar. Pero para mí... Pero... Pero... Tengo... ¡Ey! Tengo argumentos, güey. Tengo argumentos. Probablemente el mejor villano. Muy probablemente el mejor villano. Por esa misma razón, odié la segunda peli porque todo lo que... Todo lo que tuvo de desarrollo Killmonger, en el momento en el que muere, en la primera, lo tiran a la basura en la segunda. O sea, todo lo que había aprendido, todo, 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 y luego en la segunda lo pintan solo como un puto loco que es malo porque ya, por nada más, por ninguna razón en absoluto. Stupid as fuck. Stupid, bro. No, me puse de malas. O sea, no es una película en la que dices, bueno, esta equis. Es una película que te pone de malas porque, aparte, arruina el progreso que hizo la primera que sí fue buena. El actor, el Chadwick Boseman. ¡Oh, my God! ¡Qué buen actor! ¡Vete a la verga! Después de ver cómo le dan un protagónico a la chica esta toda pendeja de la tecnología. Nah, bro. ¡Oh, my God! Te hace valorar todo, wey. Te hace valorar todo, cabrón. Todo. Es different, man. Es different. Si hay un tuit del que me arrepiento es de este chat. Siento haberle tirado hate a Black Panther. La primera. ¡Siento haberle tirado hate a Black Panther. 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 CC por Antarctica Films Argentina